Música En medio de la alegría, la música, el baile y la algarabía de la gente, el presidente municipal de Tacotalpa, Efraín Arváez Hernández, acompañado de su señora esposa, inauguraron el techado de la cancha de usos múltiples en el ejido Pasamonos, en la auténtica sierra del municipio. Cuando se quiere, se puede, trabajando en equipo, señaló el alcalde Efraín Arváez al momento de hacer el corte del hizo inaugural de la cancha para la impartición de la educación física para niños y jóvenes de esta zona. Me da, por mí y por nuestra comunidad, nos da alegría que hoy haya vuelto a inaugurar esta cancha donde usted fue una promesa que le hizo a nuestra comunidad y hoy en día es una realidad. Que él me certificaba diciendo que iba a ser una realidad de que esta cancha para este año 2017 se iba a llevar a cabo. Hoy podemos ver esta obra realmente hecha, concluida. Muchas gracias por su confianza y hoy le puedo decir que he cumplido en base a lo que ustedes me pidieron, en base al compromiso que hice con ustedes. Eso es el compromiso, eso es lo que venimos haciendo por cada uno de ustedes. Ese es el nuevo rostro que le estamos dando a nuestras comunidades y a nuestro municipio. Pero eso no se logra solo. Eso se viene logrando en primer lugar porque he contado con amigos, con personas, con gente de las comunidades interesadas para levantar la mano y para decir las necesidades que tenemos que hacer. No he sido uno de los presidentes que desde el escritorio manda las obras. No señores, como lo comentaba Paulino, he venido a la comunidad a hacer acuerdos con ustedes para poder lograr estas obras que tanto se necesitan.